Un placer, bienvenido a Goal Perú. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Un gusto estar ahí con ustedes. Bien, perfecto. Estar acá, pero ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué sensación de una nueva final? Han pasado 22 años, estuviste tú, pero defendiendo en aquella vez, la camiseta de universitario. ¿Qué noticias recoge de nuestro país? ¿Cómo llegan ambos? Cristal con un desgaste de tres partidos, en una definición, y la U que espera. ¿Qué sientes que pueda pasar mañana, Gustavo? A ver, se da la cuestión de que pasaron tantos años, pero se da de una manera similar. Universitario habiendo ganado el primer torneo y Cristal el segundo, con dos equipos muy goleadores. Todo muy similar. Hay que ver después en el campo si se dan los partidos que se daban en nuestra época con Cristal. Exclusivamente se daban partidos lindos, partidos emotivos, partidos vibrantes. Y en una final, recuerdo la primera, que fue a favor de ellos, recuerdo la segunda, que parecía que lo definíamos y que teníamos definido por penales. Ojalá que sea un lindo partido. Me lo imagino, yo, si bien hace 22 años que no se juega este partido o esta final, yo para mí es como era de todos los días, porque era el clásico rival, más allá de la probabilidad con Alianza. Gustavo, ¿qué tal? Las buenas noches. Te saludo a Julián. Hablabas de ese partido del 98, ¿no? Y la responsabilidad de los penales. Pero previo los penales. Tiene un cabezazo que pasa muy cerca, ¿no? Casi cuando está terminando el partido. Y tal vez ir a patear al primer penal, ¿no? Con esa mochila del cabezazo errado, que pasó por centímetros. ¿Qué te pasó por ese momento en la cabeza? Bueno, hay una anécdota linda, que ahora que me lo preguntás, que no lo habéis contado. Y Osvaldo Piazza, con el tiempo me comentó que me eligió primero, porque si me recordaba el gol que había errado, erraba el penal también. Y es cierto, es cierto. Le quise cambiar el palo y estaba muy transpirado, venía corriendo desde muy atrás porque no habían echado a Machito. Y me había mandado a seguir a Jorge, ni más ni menos, y estábamos haciendo un esfuerzo muy grande. Y llego, llego y cuando voy a cabecear me aflojo queriéndole cambiar y me patinan las bochas al palo. Pero después aseguré. La verdad que cuando me tocó el primero, dije, el primero es muy importante porque es el envío anímico para lo que viene y traté de asegurar. ¿Cómo estás, Gustavo? Te saluda Sergio Moreno, te mando un abrazo a la distancia. Y hablabas bien, ¿no? El eterno rival e histórico rival de la U siempre ha sido Alianza Lima, ¿no? Pero no sé si tú coincides conmigo que en esa década de los 90, y en especial en esa final del 98, creo que la rivalidad con Cristal se hizo más grande que otros años. Sí, de hecho, mucha gente se enojaba, mucha gente de universitario mismo, porque el clásico era Alianza. Pero la verdad que los partidos que se daban con Cristal, desde esa final en adelante, después le ganamos, cuando ganamos el bicampeonato igual, cuando ganamos el tricampeonato igual, eran equipos muy parejos, y nosotros siempre, gracias a Dios, tuvimos la suerte de ganar más de lo que no. Y consumado con una vuelta olímpica, con el torneo, se terminaba potenciando, pero creo que Cristal, los partidos con Cristal eran de los más lindos. Y sobre todo, más aún si lo vas a enfrentar en una final, eso, a los clásicos rivales, encontrártelos en una final, es el partido soñado, ¿no? Sí, bueno, estábamos hablando de Cristal y de Alianza, del clásico real de la U Alianza, y nosotros la primer final la jugamos con Cristal, en un primer partido que nos costó muchísimo, y un segundo partido que lo superamos, pero nos encontramos terminando defiendo por penales. Y el bicampeonato se lo ganamos a Alianza, y lo definimos en el primer partido, no hubo segundo partido prácticamente. Por eso te decía que en ese entonces había mucha más paridad con Cristal que con Alianza. Y te parece, Gustavo, que a ese equipo, porque un tricampeonato hoy que se va a la distancia no es fácil para nadie, tal vez le quedó pendiente una mejor temporada en Copa Libertadores, porque tuvieron ese octavo de final con Vélez, también con problemas internos en ese momento entre ustedes y el entrenador, pero tal vez pudo dar una campaña mejor. Sí, 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 sí. La verdad que sí, decir lo contrario sería mentir, porque quedó pendiente, creo que el momento cúlmine era cuando nosotros ganamos el tricampeonato, porque era darle el toquecito que le faltaba al plantel para trascender internacionalmente, que nunca lo pudimos, no lo habíamos podido hacer, estábamos siempre ahí a las puertas. De hecho, peleábamos mucho, yo era uno de los que más peleaba, porque siempre decía esta frase, si me buscan viejo, lo van a encontrar, que es muy difícil, cuando nos criticaban que ganaba el torneo, pero no podíamos consumarlo a nivel internacional, y yo decía que una cosa no quitaba la otra, o sea, no me critiques porque no gano algo internacional, o que no llego a la fase final, porque es muy difícil ganar un tricampeonato, y hoy está más que comprobado, y un club tan grande como universitario, que por primera vez en la historia gane ese tricampeonato, no era menor, y mucha gente que era contra, criticaba por ahí, y me parecía injusto, si bien era cierto que era un equipo que tendría que haber trascendido internacionalmente. Gustavo, ¿y qué recuerdos de tus compañeros, alguna anécdota que nos puedas contar de esos dos partidos finales? Por ejemplo, alguna con el Cuto Guadalupe, que todo el mundo lo conoce bien, que sabe que es tremendo personaje, que lloraba, o es hasta ahora una persona muy emotiva, hablando en este tema de definiciones. Yo creo que lo del Cuto fue importantísimo en la primera final, creo que a partir del gol de él, que nosotros estábamos perdiendo dos, a mí me tocó verla de afuera, porque no sé si recuerdan, que se jugaba con solamente tres extranjeros, y yo había llegado a la segunda parte, y Osvaldo con Buentino me dice, yo venía jugando bien, la verdad, el torneo, pero Osvaldo, ¿cómo era él? Frontal, me dice, venís jugando bien, te merecé jugar, pero van a jugar los tres que ganaron el torneo de apertura, y no tenía ni la posibilidad de ir al banco en esa época, porque no se podía. Era el listo acá. De hecho, llego al vestuario cuando terminó la primer final, y ya el vestuario mismo me dijo que iba a jugar la revancha. Pero justo ese primer partido fue determinante el gol que hace, cuando arranca de atrás, traba con Reboche y hace el 2-1, para darnos la posibilidad de después lograr lo que logramos. Ahora, el título del 98, es la primera de ese tricampeonato, es un sabor especial, porque Cristal venía de hacer un campañón, Cristal venía de ser a nivel de títulos y a nivel de Copa Libertadores. Ayer lo teníamos, por ejemplo, Luis Alberto Bonet, y recordábamos lo que fue aquella Copa Libertadores del 97, ¿no? Cristal venía de ser ese equipo poderoso del año pasado, anterior, mejor dicho, al del 98, por eso ese es un título muy especial para ustedes, ¿no? Mirá, para serte sincero, creo que Cristal era más equipo que nosotros, porque venía jugando de hace tiempo, tenía jugadores que se conocían muy bien, nosotros veníamos, yo había llegado hace cuatro meses, se había ido el Chino Pérez, se había ido el Ferrari, el Mauro había estado lesionado, veníamos levantando, veníamos levantando, veníamos levantando, y jugaron, de hecho, el primer partido jugaron mejor que nosotros, nos superaron, por eso te decía lo importante del gol de Kuto. Después del segundo tiempo fuimos totalmente superior, y creo que lo teníamos que haber definido en los 90 minutos, y tuvimos esa piedra que saltar, que fuera de los penales, y creo que a partir de ahí, nosotros, nosotros éramos más hombres, nosotros éramos un equipo que, cuando no jugaba, no te ganaba jugando bien, te ganaba, te ganaba igual, de otra manera. Y consultarte, porque al inicio decías, es similar al 98, porque la primera parte del año fue mejor para la U, la segunda para Cristal, ¿tiene ventaja el que viene de una segunda parte mejor, para ti? Mirá, es relativo, eso después, una vez que esté el resultado puesto, se va a analizar en favor de una manera de pensar, o de otra, yo en la previa, te puedo decir que no, porque en nuestro caso, no, sí se notó en el primer partido, pero después tenemos que ser campeón, y te lo puedo llevar a la actualidad, con esto de la pandemia, de que se paró tanto el fútbol, y la Copa Libertadores, que yo venía pensando, uy, los equipos brasileños, van a, empezaron a jugar dos meses antes, y las primeras fechas de Copa, fueron todo en contra de los resultados, de los equipos que venían jugando, o sea, el fútbol es muy relativo, es como, y más una final, a mi entender, es como entras al, como entras al partido, como te sobrepones a los pequeños, avatares que tiene el juego, y, después, eh, como estés iluminado cada uno de tus jugadores, nosotros, fue un antes y un después, la primera, como te decía, la segunda final, nosotros en la segunda final, eh, empezó el partido, y yo estaba convencido que, que teníamos mucha chance de dar la vuelta y ganar. Así es, Gustavo, y para ti fue una decisión muy complicada, irte en el 2001, a vestir la camiseta de cristal, eh, sobre todo, sabiendo la rivalidad que había tenido con la U. no, no, no fue complicada, porque no tuve opción, o sea, tuve un problema con el presidente que estaba, eh, y, no tenía opción, me tenía que quedar, cuatro meses en Lima, terminaron en el colegio mis hijos, o sea, un problema que no, nunca imaginé, lo que pasa que era, ya es viejo, ya hablar de eso, ya, caducó, pero, eh, se hicieron todas las cosas mal, desde que salimos tricampeones en adelante, eh, se subestimó, como que hubiera sido fácil lo que conseguimos, y, y, y bueno, pasó lo que pasó. Ahora, ¿qué, qué recuerdos de Eduardo Esidio, que, que uno, tiene todavía en la mente aquel zurdazo que, que termina definiendo todo, al margen, de lo que significó para el equipo, lo que se sabía de él, la, la, la muy buena, la muy buena capacidad de persona que era, transmitía mucho Eduardo, ¿no? Dentro del campo de juego. Edu tiene todo, tenía todo, tiene todo lo, lo que tiene que tener un gran jugador, una gran persona, un gran profesional, eh, se sobrepuso a lo que se sobrepuso, ya está de más, eh, nombrarlo. Eh, yo particularmente, si bien tuve suerte de jugar con, con grandes jugadores y entenderme, eh, porque me gustaba más, asistir que hacer un gol, eh, creo que es con el que más me entendí en toda mi carrera. ¿Tienes alguna anécdota con él, un recuerdo con él especial? Sí, durmiendo en el Lolo, que me, viajábamos así ancianos, y salíamos a las siete de la mañana para viajar en el día, ajá, y me pusieron a dormir a todos los titulares juntos para que viajemos, descansemos un poco más, me tocó dormir con Edu, que duermía con las piernas para arriba y roncaba, me fui, estaba durmiendo, cuando yo estaba a las cuatro de la mañana despierto en el medio de la plaza del Lolo. Y tenías, y tenías que ir a correr a Cusco. Nunca más, nunca más concentré con Edu. Pero no, una gran persona, un corazón enorme, eh, un gran amigo. Y el Puma, perdón, Julián, y el Puma, dicen que penaban en, en, en el Lolo. Sí, nos contó. Es Feri, esa es la Feri de Solar. José, bueno, José, yo, a ver, como lo digo, es, si yo me sentí como me sentí en universitario, desde el primer día, eh, gran parte la tuvo Oscar, que me conocía de, de Argentina, y José, que era el, el dueño del club, el dueño del equipo, el capitán, que jugó toda la vida en la misma, y me trató como un hermano. La verdad que, palabra de agradecimiento total, eh, para mí, un, un fenómeno, con todas las letras. Quería consultarte, acerca de tu posición, has trabajado en cuerpos técnicos y demás, y tal vez, un jugador con tus características hoy, y viendo los sistemas tácticos actuales, dice, ¿dónde juega un número 10? ¿Dónde jugaría? Hoy en un 4-3-3, por ejemplo, ¿dónde se ubica, dónde ubicarías a un grondona hoy en ese sistema táctico? Sí, es complicado, ¿no? ¿Qué? Sí, es complicado, yo siempre charlo con Pablo, con Eddie, y le digo, ¿dónde, dónde juego? Y él siempre, adulándome, me dice, los buenos juegan en cualquier lugar, hay que jugar en el lugarcito, o hay que cambiar el esquema. No, yo creo que, que hoy, eh, se utilizaría más como volante interno, depende cómo juega el equipo, o sea, pero siempre por el centro del campo, buscando la manera de, de, depende quiénes son los que te acompañan, quiénes son los que te rodean. Yo creo que, como hizo Ricardo en la selección, de ustedes, le buscó la manera, y puso a los que mejores jugaban, y terminó, terminó como terminó. Así que, yo creo que los jugadores, cuando tienen la capacidad, no solo de, del juego, de la técnica individual, sino de la capacidad de adaptarse, a lo que, y creerle al entrenador, creo que, se puede, se puede. Cuando dejás el ego de lado, en beneficio del, del equipo, creo que puedes conseguir, un montón de cosas. Gustavo, y con ese grupo del año 98, y algunos que se quedaron para el Tri, ¿tienes contacto hasta ahora, comunicación, por redes sociales, ¿hablan seguido o no? No soy muy amante de las redes sociales, pero sí hablo, hablo, hablo con, hablo con algunos. ¿Con quiénes? Y bueno, con Piero, con José, con el Puma, con Oscar, con el Coco Araujo, he hablado. El Coco Araujo, que era el más joven de ese grupo, ¿no? ¿Quién? El Coco Araujo, que era uno de los más jóvenes, de ese grupo del equipo. Claro, que ahora es entrenador, mirá vos cómo fue el tiempo. Es verdad. Sí, Piero, Piero, Piero el más joven, el más, el más, el más, el más hinchabuevo. ¿Eh? Pero, pero, tremendo jugador y muy buena persona, ¿no? gran persona, gran persona, muy profesional. La verdad que se la bancó para, para tener un lugar en ese equipo que era dificilísimo porque, cuando no venía, cuando no estaba, que venía, cuando él salió, estaba Coria, que venía, que hacía, entraba y hacía goles, el Beto Yanké, que cuando jugaba hacía goles, Edu, Roberto Farfán, o sea, después vino el Beto, Paolo, no estaba fácil y terminó encontrando su lugar y siguiendo determinada, antes para el tricampeonato. Coria marca un gol en un clásico en Chimbote. A ver, en lo que respecta a, tú hablabas del Puma y esta muy buena relación, el más claro ejemplo de rendirle un homenaje en una cancha de fútbol fue a aquel clásico en donde él te habilita, tú le sombreas la pelota, no sé si es Roberano el arquero, Marco Flores, Marco Flores, y tú sales y muestras un polo que cumplía el Puma jugando una cantidad de partidos con la camiseta de la U. Sí, 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 jugaba, viste esas cosas que se dan porque uno las hace sin pensar mucho, yo no era goleador para mostrar una camiseta pero me la hice porque la verdad que lo que te digo hoy es después de... Ahí lo estamos viendo, mira, nosotros lo estamos viendo aquí ese gol justo. No lo puedo ver, caí en el segundo palo. No, caí en el segundo palo, un lindo gol, pero bueno, te corté, seguías contándonos. No, no, que uno no es goleador te decía y preparé el polo ese porque la verdad no lo sé, se dio así y sentía la necesidad de rendirle un homenaje aunque sea, aunque no haga el gol, terminar el partido y regalársela porque te vuelvo a repetir lo mismo que te dije antes, me trató como si fuera un hermano, como si yo hubiera entrenado a los 15 años, a los 10 años en Campo Mar o en el Lolo y sé lo que él sentía o siente por universitario, sé la historia de que vivió abajo de la tribuna, sé de un montón de cosas y sé lo que ayude, lo que quiere al club. Entonces, todo eso lo transmitió mientras jugaba. Consultarte acerca de Chale, ¿no? Y en el año 99, porque si hay algo que te da Chale son anécdotas, ve muy bien el fútbol y descubre las debilidades del rival, pero de las maneras que te las dice, ¿no? En la charla técnica es de una manera única, si nos puedes recordar alguna. Un crack, Roberto. A ver, por eso, ahora te digo, Roberto, la mejor, ahora te cuento la mejor de todas, pero lo voy a hacer que armar igual lo van a matar porque lamentablemente nuestro rival descendió. Pero lo que tenía universitario en ese momento, si bien estábamos llenos de problemas, porque teníamos un montón de problemas, siempre había un problema nuevo, como lo hay hoy, como se aparece el karma del club. Siempre teníamos un entrenador como Baldo, después como Roberto, en el final, que fue maravilloso, teníamos un presidente que me llevó a mí, como el Fede González, que conmigo es un fenómeno. Teníamos un jefe de equipo que teníamos a Adil Linares, que lo teníamos la 24 horas para nosotros, un crack. Teníamos a Pajita y al Mono en la utilería. Teníamos todo para lograr lo que logramos. Por eso, la mejor anécdota que habla de Roberto para mí, que lo subestimara mucho, porque decían que no laburaba, que esto, que lo otro. Roberto manejaba un equipo que venía y salí campeón. Con mucha gente grande y buenos jugadores. Y lo llevó y lo pus y lo manejó y tácticamente ha hecho cosas determinantes como en Cusco cuando rompe el sistema y nosotros tenemos que ganar y ganamos y después salimos campeón. Pero la más linda que le va a gustar a ustedes es la graciosa, la que... La que se puede. Preparó toda la charla técnica para jugar, nos jugábamos el bicampeonato con Alianza. En el partido teníamos 3 a 1. y la charla de él fue preparó, dio las pelotas paradas y todo y cuando iba a empezar a hablar de la táctica dijo veníamos jugando muy bien nosotros, estábamos finos, no había mucho más para agregar y él lo vio, lo percibió y nos dijo ¿saben cómo le dicen a los que van a jugar contra nuestro? ¿cómo le dicen? ¿ah? ¿cómo le dicen? A todos los alianzas. ¿ah, los alianzas? No se puede decir en telna, no se puede decir en telna. No se puede, bueno, bueno, le dicen así, salgamos a la cancha y ganemos el partido, ganamos 3 a 1, lo pasamos por arriba y eso es un tipo de un grande porque otro con la presión que hay, una final, con el clásico rival y nos sacó toda la presión y nos dijo si están jugando bárbaros vayan y salen y ganamos y lo pasamos por arriba. Entonces, yo creo que es un mix. El entrenador, la capacidad era leer lo que tenía en la cancha él y que estaba funcionando y que no había que tocar mucho ni que hablar mucho y hacerlo en el momento justo y eso era Roberto, hacía las cosas en el momento justo. ¿Y había algún jugador de cristal, Gustavo, que era el más de repente, como se dice en el fútbol, antipático en el campo de juego a la hora de marcarte, de faulearte, ¿había algún especial de cristal o no? No, la verdad que no tuve mucho. Un año con Ferrari se había ido de la U y nada, le quería imponer esa impronta que cristal no tenía, tenía que pasar por otro lado el juego de cristal y tuvimos un par de roces pero no, nada importante, después los conocí, buena gente, no, 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 no tuve problemas, la verdad no tuve muchos problemas más que encontró en el momento del partido que eran duros, en Alianza también con Gallo, con Waldir, eran partidos duros, Reboche, me acuerdo, también era gente, pero no, la verdad que se metía adentro de la cancha con buena intención, fuerte, pero no jugábamos lo que no jugábamos, pero ningún problema. Gustavo, ha sido un placer poder contactar contigo, poder tenerte aquí en el programa, agradecidos por tu tiempo, por tus anécdotas, por ese recordar en ambos equipos, ¿no? y tu apreciación final, a pesar de la lejanía, del saber de que se vuelven a encontrar después de 22 años dos equipos muy populares en el país y que como bien lo decías y lo expresabas tú, al margen de alguno en la acumulación de partidos y otro en descansar 16 días hasta la hora de saltar al campo por la intensidad y demás, va quedando de lado y más aún si es una final, ¿no? Tu apreciación final sobre precisamente esto. Tal cual, tal cual, aparte, ya desde la parte que me toque la que más me gusta hoy, más allá del juego, es que los dos tienen 7, 8 jugadores que ya salieron campeones, ya saben los que salí campeón, los dos tienen entrenadores como Mosquera que salió campeón, Comiso que fue el 2013 y salió campeón y vuelve y tiene la chance otra vez de serlo, entonces, se van a encontrar con dos planteles que saben de qué se trata ganar y que saben que ganar en un club, ahora hablo más de universitario, ganar en universitario es que es la historia, es que es la historia de un club muy grande, de hecho, hoy estamos hablando nosotros después de 22 años y para mí es un placer enorme y Comiso lo sabe y se lo va a hacer saber a sus jugadores y bueno, y si Dios quiere, espero que termine como piense. Listo, Gustavo, un abrazo grande, mil gracias por tu amabilidad y por tu tiempo. Un abrazo grande.